Ha desplegado un operativo en la rinconada. ¿A razón de qué, por favor? Sí, muy buenas tardes. Efectivamente, bueno, la policía está trabajando todos los días. Había algún tipo de información que se estaba manejando con relación a personas que estarían por la parte superior de la rinconada, personas que no estaban identificadas. Entonces, la policía incursionada por esos lugares ha hecho un barrido de los cerros para poder descartar este tipo de movimientos que supuestamente estarían existiendo en el lugar. Hemos trabajado exactamente por dos horas y media por los lugares porque es bastante extenso, pero no hemos encontrado absolutamente nada. Esto, bueno, vamos a continuar con la seguridad, vamos a hacer este tipo de incursiones velando más que todo la seguridad de las personas que se encuentran en la residencia mexicana y, bueno, pertenecen al país de México, ¿no? Son diplomáticos que están en el lugar y preservando siempre su seguridad de ellos. Tomando en cuenta también que tenemos personas afincadas en el lugar y, bueno, que están siendo buscadas por la justicia boliviana, ¿no? ¿Se reforzó el lugar con más efectivo o se aumentó la cantidad de efectivos? No, no, tenemos los mismos, estamos con los controles en los mismos lugares. Esto simplemente era para descartar este tipo de información, ¿no? Y para poder prevenir y no tener sorpresas de ningún tipo de naturaleza. Y para poder prevenir y no tener sorpresas, ¿no?